esta es la gráfica de tesla siempre remarco el cuidado que hay que tener cuando un activo se mueve ya sea para arriba o para abajo de una manera muy rápida o sea un activo muy volátil fíjense que tesla en noviembre de 2020 valía 400 dólares y en enero valía 800 o sea más de 800 casi 900 dólares o sea subió más del 100% en dos meses entonces al tener un activo tan volátil es muy probable que también las bajadas sean pronunciadas fíjense como desde febrero desde el principio de febrero ahora a principio de marzo en un mes pasó de los 875 dólares a los 563 casi que perdió toda la suba que tuvo desde noviembre entonces esta euforia hay que tomarla con pinzas y si uno ya tiene ganancia ir tratando de salir porque uno también esa euforia se contagia y quiere comprar más y acá arriba en el techo quiere comprar también quiere seguir comprando pero después las caídas son muy pronunciadas y más que nada estos activos volátiles no tener tanta tanta plata de la cartera no tener un porcentaje muy alto no tener la mitad de la plata en tesla tener un 5% un 10% un 3% dependiendo del riesgo que uno quiera asumir porque la volatilidad de esto hace que si yo tengo la mitad de mi plata en tesla y me baja un 40% en un mes estoy perdiendo el 25% del total de mi portafolio que es mucha plata así que tengan cuidado al margen de esto tesla bueno después de la caída que tuvo que pasó de los 882 ahora está en 606 o sea que bajo más de un 30% sigue estando dentro del canal alcista que tenía originalmente entonces el piso a controlar para mí es esta línea azul acá el piso del canal que no baje de ahí de hecho hoy está arriba está rebotando desde la bajada ayer así que podría ser comprar tesla pensando en que siga adentro de este canal alcista y ver si vuelve de vuelta a los 880 dólares pero bueno tengan en cuenta la volatilidad de este activo en base a eso el porcentaje que van a invertir en él y también tener en cuenta que es una empresa de muchas expectativas y de muy poca producción real en presente entonces tiene acumulado en el precio un montón de expectativas futuras que se puede llegar a dar o no está la gráfica de general electric bueno fíjense cómo de haber tocado los seis dólares que lo había tocado en el 2008 y no lo tocaba desde el año 92 rebotó rompió la barrera de los 12 dólares y medio que lo había tocado en enero del 2020 y está subiendo rompiendo esa barrera así que si vemos la gráfica diaria está una gráfica mensual podemos ver cómo está rompiendo esta barrera que les hablaba que fue en enero y febrero de 2020 así que podría ser comprarse en electric y poner un stop en la zona de los 12 dólares y medio en los 13 dólares si baja de ahí venderla y mantener posición mientras se mantenga la tendencia alcista que viene teniendo desde octubre del año pasado mientras que no se salga del canal alcista que está haciendo o sea mientras siga este gráfico siga subiendo y a lo sumo si se sale del canal alcista poner tener el stop acá en los 12 dólares y medio subió muchísimo desde el mínimo o sea de los 6 dólares ya más que duplicó su valor en dólares en un par de meses pero si volvemos de vuelta a la gráfica mensual está muy barata y por qué no buscar un objetivo de 20 dólares que fue techo varias veces en 2011 así que me sigue gustando generar electric esta es la gráfica de visa fíjense como antes de la pandemia estaba alrededor de los 220 dólares de ahí cayó se fue hasta los 134 después volvió a tocar de vuelta a los 220 dólares en septiembre del año pasado volvió a caer los tocó en noviembre se mantuvo lateral los volvió a tocar y volvió a caer y ahora está de vuelta en esa zona y lo está rompiendo fíjense la línea de ayer lo rompió llegó hasta los 226 pero terminó en 220 habrá que seguirla de cerca en los próximos días para ver si sigue por arriba de los 217 dólares más o menos 218 que fue este techo gran techo que lo tocó cuatro veces desde septiembre de 2020 y poner un stop de última en 217 para comprar visa y buscar que siga siga subiendo y que use de piso este techo